Son 5 mil millones de pesos a nivel nacional y va a depender mucho de todos los jóvenes que participen. Eso es precisamente los que se registren en lo que viene siendo en el sitio de internet y de eso va a depender del nivel socioeconómico que tenga cada uno de los jóvenes. Ojalá y tengamos muy buena convocatoria, que los padres de familia, los alumnos, los directivos se puedan registrar en el portal y de eso va a depender tener un buen número de jóvenes becados aquí en Coahuila. Tuvimos la en éxito, como ustedes lo saben, en la convocatoria pasada de Siguele, donde hubo una participación muy importante y casi la mayoría que solicitó obtuvo la beca. De 19 mil 800 registros obtuvimos 18 mil 326. Si por algún motivo no obtuvieron una beca en otras convocatorias, esta es la oportunidad de ellos, de que puedan acceder a la beca. Y las becas no nada más es por promedio. Tenemos la beca de apoyo, que donde se pide nada más que el joven no tenga materias reprobadas, pero sí puede tener un promedio bajo y ese promedio se debe a veces a la necesidad económica. Entonces, de esta manera se les exhorta que son becas, en este caso de apoyo, becas de retención y becas de excelencia. Y los montos, pues estamos hablando de que estamos ofreciendo becas desde 500 pesos hasta mil pesos. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCEG Informo, Enrique Hurtado. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCEG Informo, Enrique Hurtado. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCEG Informo, Enrique Hurtado, Enrique Hurtado, Enrique Hurtado, Enrique Hurtado, Enrique Hurtado, Enrique Hurtado. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCEG Informo, Enrique Hurtado, Enrique Hurtado, Enrique Hurtado, Enrique Hurtado.